El Manchester City puede ser descendido a segunda división inglesa, puede no haber cumplido con el fair play financiero. ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer, no cumplir con el fair play financiero. Es que no me lo acabo de creer, es increíble, de verdad, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? Me vais a decir que ahora Qatar ha conseguido el mundial con sobornos. ¿Quieres saber exactamente lo que ha pasado y cuáles pueden ser las consecuencias? Pues te lo explico aquí, en Economía Neoliberal para Pobres. Para ti. Se ha acusado al Manchester City de doping financiero. La investigación sobre las trampas del City viene de la Premier League y no de la UEFA, lo cual tiene sentido. Porque si te sanciona la UEFA por corrupción, es como si te sancionara Barcenas en persona. El City volverá a ser el equipo del Kun Agüero en la Kings League. Pep Guardiola ha hablado con los directivos del City y le han dicho que todo está en orden. Sin embargo, ha dicho Pep Guardiola que como le hayan mentido, se irá. Parece ser que la mentira es una línea roja para Pep Guardiola. ¿Habrá dejado de ser independentista? Aún así, dudo mucho que Pep Guardiola dimita, porque siente los colores. Concretamente, el color del dinero. Si Pep deja el Manchester City, pizará por un equipo que cumpla escrupulosamente el fair play financiero. Como es el Paris Saint Germain. Os voy a decir la clave más importante del caso. Y es que el Manchester City es de Emiratos Árabes Unidos. Y en Catar, sobornan mejor.